Marzo será uno de los meses de este 2015 que viene cargado de conciertos y festivales musicales y que traerá por primera vez a agrupaciones que gozan de éxito y reconocimiento en el mundo. Los días 12, 13 y 14 se llevará a cabo una nueva versión del Festival Estéreo Picnic, uno de los más consolidados en Colombia. El festival es tratar de ofrecerle un poco a la gente eso que otros países y otras ciudades tienen, tienen un Coachella o tienen un Glastonbury, obviamente guardadas todas las proporciones y con nuestra propia idiosincrasia, creo que el festival más allá de tener año a año un cartel de artistas relevantes, también tiene su propia identidad. El abanico de artistas para este festival estará encabezado el primer día por bandas como The Cooks, que traerá su mejor repertorio, naciente del rock británico. La danza melódica cargada de rock y pop continúa con el trío original de Los Ángeles, California, Foster the People. El viernes 13, el turno es para bandas como Major Lazer a Tercio Pelados y otro clásico del rock colombiano que llega desde Medellín, la agrupación Bajo Tierra. Los más esperados del día que llegan directamente desde los Estados Unidos son la banda The Kings of Leon. Pero el combo de artistas continúa. Para el sábado 14 desde Escocia llega el toque electrónico de la mano de Calvin Harris. Los sonidos del rock y pop en nuestro idioma correrán por cuenta de Andrés Calamaro. Draco Rosa. Los Amigos Invisibles. Y el sabor de Sistema Solar, entre otros. Pero la fiesta no para. El domingo 15 llega al país Manuchau. Para formar parte del Día de Campo en Bogotá. Un evento familiar para todas las edades que tiene como objetivo cantarle a la violencia de género, el maltrato infantil, pero también al maltrato animal. Bueno, lo viví en un concierto en Buenos Aires de Manuchau. Que el estadio estaba lleno de familia. Y decían, qué bonito, los papás y el chino corriendo y el chino y todo. Y decían, no, esto tiene que pasar en Colombia. Entonces le dije a Manu, Manu, quiero hacer un concierto familiar. Pero para hacer un concierto familiar sí hay que tener un tipo de restricciones. No puede ser gratuito. Había que poner un valor de una boleta para poder uno controlar todo el recinto. Y se dio, afortunadamente se dio y por eso va a suceder el 15 de marzo. Pero la condición del mismo Manuchau fue la boleta máximo 68 mil pesos. Además de Manuchau, otras bandas como Consulado Popular y Doctor Crápula formarán parte de este día de campo. Estos tres artistas no solo se estarán presentando en Bogotá, también estarán aterrizando en ciudades como Barranquilla, Medellín y Amazonas. Sí, dentro de la gira se ha desarrollado de acuerdo a los mismos requerimientos de Manu. Y entonces me dijo, bueno, vamos a ir a tu país. Pero quiero presentarme en Barranquilla gratis. Quiero presentarme en Medellín gratis. Leticia va a ser gratis. Y Bogotá te dejo cobrar una boleta para llegar a la familia, como tú dices. Pero los conciertos de Barranquilla, Medellín y Leticia deben ser gratis. Ya se adelantó conversaciones con Leticia, ya se adelantaron conversaciones con Barranquilla. Y estamos con Medellín también. Para que suceda como él quiere. Que además, todas las ciudades lo quieren hacer. Me llaman de Pasto, me llaman de Bucaramanga, me llaman de Manizales, me llaman de Santa Marta. Pero esas son las ciudades elegidas por ahora. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide qué va, 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 dice quién vivirá. Prográmese con la revista y forme parte de la historia de los conciertos en nuestro país. A mi quiero llevar, va, voté. A mi quiero llevar, va, voté. A mi quiero llevar, va.